hola mis chicas cómo están espero que se encuentren muy 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 bien y hoy en este vídeo les traigo un diseño súper súper básico y súper sencillo desde esos de salón que tanto les está gustando a ustedes aquí en el canal y pues bueno hoy vamos trabajando con los tips naturales con los que acostumbro yo a trabajar aquí en los vídeos y en esta ocasión los recorte y los hice en la punta estileto pero en un número más pequeño y bueno como pueden ver aquí estamos aplicando una perla generosa una perla acrílico cristalino pues algo grande y esta solamente con el mismo pincel la vamos a ir aplanando hacia la punta para hacerlo lo que es la uña de una sola perla tratarla de hacer de una sola perla esto es una manera chicas de cuando ustedes van a trabajar unas uñas acrílicas a una clienta y ustedes lo que quieren hacer es que o sea lo que quieren hacer es el trabajo más rápido y bonito y que la clienta se vaya pues feliz y que se vaya rápido que no la quieran tener ahí en su casa pues por mucho tiempo verdad que ustedes lo que quieran es que salga que entre la próxima pues bueno yo les recomiendo que hagan esta técnica de una sola perla pero también les quiero dar una recomendación para hacer una una uña de una sola perla tenemos que utilizar lo que es un pincel de perdida número 10 yo en esta ocasión estoy trabajando con el de frida calo es por eso que me permite trabajar estas perlas a un poco más más grandes y puedes terminar lo que es la aplicación más más rápido y bueno como pueden ver yo pongo la perla antes de llegar a la zona de cutícula y después con la punta del pincel la manejo hasta o la muevo hasta la zona de cutícula la presiono con la punta para sellar lo que es esa zona y después me la voy llevando arrastrándola hacia área de punta si ustedes ven que ustedes al momento de estar jalando la perla ya no se mueve o no está corriendo muy bien pueden humedecer un poco su pincel como yo le hago y después empezar a jalar de nueva cuenta lo que es la perla aquí se los voy a mostrar una última vez ponemos una perla grande vean cómo es que yo la pongo antes de llegar a la área de cutícula pero a la vez con la misma punta del pincel la presiono en esa zona y la trato de ir sellando para no tener problemas de levantamiento recuerden que eso es muy importante las perlas se deben de ir sellando chicas aunque ustedes yo sé que escuchen por otros vídeos otros canales otros de colegas así hay algunas que dicen que las perlas no se sellan de esta manera claro que se sellan de esta manera chicas hagan ese trabajo tal y como les estoy diciendo y ustedes van a ver la diferencia de su trabajo sellen las perlas desde el principio porque si ustedes no las presionan o las dejan muy elevadas de esa zona yo les aseguro que aunque hayan puesto primer se les va a levantar se les van a empezar a hacer las burbujas y ese trabajo va a ser todo un fracaso entonces aquí ya vamos a retirar faldones y le vamos a dar una limada a los laterales tratando de pronunciar un poco mejor lo que es la punta pues la punta en esta ocasión estileto y después dando una limada envolvente en el área de superficie de la uña para la estructura a la misma y así nos queda un trabajo súper súper bonito como en esta ocasión chicas ustedes saben pues que yo voy a estar trabajando con lo que son geles semi permanente porque les voy a estar trayendo bastantes vídeos con gel semi permanente para todas mis chicas que van comenzando para todas mis chicas que me lo han estado pidiendo pues yo con mucho gusto les voy a traer aquí lo que es este las aplicaciones de los geles y pues bueno aquí ya solamente estamos puliendo un poco recuerden que cuando vamos a aplicar geles la base no debe estar tan tan ay perdón chicas tan tan pulidas para que el gel tenga una adherencia mejor y antes de aplicar los geles chicas hay que aplicar un primer en el área de cutícula y en punta o si gustan aplíquenla en toda la base de la uña también les va a funcionar de lo mejor y bueno este gel es el que vamos a estar utilizando es un gel de gc y este gel blanco también el primero era un dorado ustedes pudieron ver el número este es el blanco es el 01 de la marca de gc también se lo súper recomiendo son económicos pero a la vez funcionan muy bien la verdad a mí sí me gusta lo que es la pigmentación de estos geles la consistencia no se te escurren está muy 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 padre lo que es la consistencia entonces se lo recomiendo también vamos a estar utilizando lo que es este papelito para el efecto vidrio porque pues yo les traigo una una aplicación sencilla pero también hay que ponerle un plus en esta ocasión le quisimos ponerle el papel efecto vidrio y bueno aquí vamos a empezar la las el esmaltado del gel blanco vamos a estar aplicando lo que es una capa delgada chicas recuerden que la primer capa que vamos a poner en lo que es la base de la uña o sea la prim con la primer capa que vamos a empezar a poner deben de ponerlo lo más delgado que posible aunque quede traslúcidos y sus geles no son tan pigmentados aunque les queden traslúcidos no hay problema chicas ustedes pongan lo más delgado la primer capa ya la segunda capa si la pueden poner un poquito más gruesa miren aquí en esta uña del dedo medio que vamos a poner lo que es este gel en tono dorado es un dorado como amarillento no es tan 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 dorado pero la verdad está muy bonito vean como yo es que está quito como que el exceso del gel y vean queda como traslúcido pero eso no es problema esta aplicación que estoy haciendo aquí les aseguro que les dura de mes a mes y medio entonces ya pusimos la primer capa aquí vamos a poner la segunda capa del esmalte en blanco y lo vamos a poner de igual manera con una capa delgada recuerden que si se les mancha lo que es la área de sonrisa o los laterales o cualquier pedacito de piel hay que limpiar antes de meter a curar la lámpara porque si no pues ya no van a poder limpiar chicas el gel se va a pegar súper bien y no van a poder limpiar aquí ya después voy a poner la segunda capa también de igual un poquito más gruesa no tanto pero un poquito más gruesa que la primera aquí ya no va a haber mucho problema porque pues ya pusimos la primera delgada entonces la segunda ya no hay tanto tanto problema vamos a aplicarla en la uña del dedo meñique como pudieron en la uña del dedo índice aquí lo estamos aplicando muy bien para tratar de cubrir lo que es la la uña pues muy bien por completo está la última capa que vamos a estar dando recuerden que son válidas tres capas de de gel pero lo mejor en mi experiencia lo más recomendable es que den dos y bueno aquí vamos a ver la segunda capa de la uña dorada vean aunque yo veo que la uña no quedó así como muy 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 cubierta de un de un efecto bonito pero no quedó muy cubierta a mí ya no me gusta aplicar la tercera capa porque quedan demasiado gruesas y como que se empiezan a deformar lo que son las uñas aquí les muestro el gel v de mc es el que yo les recomiendo es el que yo les digo en mis vídeos el que yo utilizo y este liner o este pincel que vamos a estar utilizando para hacer la aplicación del efecto vidrio yo en esta ocasión no lo quise encapsular chicas esta es otra manera de las que yo les puedo pasar a mostrar aquí o dar un tip por si en caso de que ustedes lo quieran hacer miren con gel de construcción este gel de gs de mc como les digo me encanta está muy muy bonito está es un gel muy espeso y bueno miren yo con este pincel solamente lo voy a dar unas pinceladas desde área cutícula cubriendo muy bien la uña por completo este gel se auto nivela solo chicas aquí ustedes pueden ver que queda así como que medio grumosón pero al momento de que lo dejo así un poquito tantito o sea mientras recorto lo que es el papel van a ver ustedes que este como se auto niveló y vamos a pegar lo que es el papelito del efecto vidrio este al momento de presionarlo queda tan presionado como que se encapsula chicas después de esto yo arriba sobre o sea sobre el efecto espejo sobre el efecto espejo de perdón sobre sobre este papelito del efecto vidrio roto o vidrio como le digan voy a aplicar una capa o dos capas de top gel todavía y con eso queda súper súper mega pegado este es un trabajo muy sencillo pero a la vez muy rápido y yo les garantizo que si les van a durar las uñas así chicas yo ya las he aplicado así y la verdad si dura bastante aquí para finalizar vamos a aplicar el top gel de gc en estas uñas y el top gel de gc también pero en la uña del dedo vidrio del dedo donde pusimos el efecto vidrio y pues bueno espero que les haya gustado este diseño espero que les haya gustado este vídeo que hayan agarrado unos pocos de tips te invito a que te suscribas a este canal y le des un clip a la campanita de notificaciones así te estarán llegando cada vez que yo subo un vídeo y no te los estarás perdiendo te invito a que compartas con tu familia con tus amigos en tus redes sociales para que más gente se una a este canal y puedan ver estos diseños este de salón y que tengan más ideas para este mostrarlos en sus mesas de trabajo algunas ideas recuerden que ustedes pueden agarrar lo que les sirva y lo que no pues ahí déjenlo de lado solamente agarran lo que les sirva ahorita van a ver la uña del efecto vidrio y cómo os queda ese es el resultado final chicas vean cómo queda bonito lo que es el efecto vidrio en esta uña la verdad a mí me gustó bastante espero que lo recreen me lo compartan por instagram si no me sigues por instagram te dejo mi red social aquí en la descripción del vídeo para que pases si me sigues por de aquel lado y pues bueno chicas que más me queda decirles y nomás que este pues espero que les haya gustado mucho este diseño espero que me dejen sus comentarios su super like a este vídeo si les ha gustado el diseño y este y lo lleven a la práctica chicas está muy 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 padre les voy a traer más diseños de salón ustedes me lo han estado pidiendo y veo que les está gustando entonces les traeré más de estos vídeos y pues ya que más me queda si no recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo Diego Neos y nos vemos hasta el próximo vídeo Chayito Valdez 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 Chayito Valdez